Ahora prepara tus sentidos auditivos, porque estás a punto de escuchar La Girabucera de la Ruta 202 Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te ven de otra vez mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin mi carro ¿Cuándo te ven de otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, ven mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Por las noches imposibles, solo ya no puedo más Esto se hace a la razón Es porque te necesito mi amor Cuando pienso en ti, me encanta ¿Cuándo te ven de otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote, ven, ven mi amor, ven alejar mi vida, ven, ven mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, porque te necesito mi amor, ven alejar mi vida, porque te necesito mi amor Escuchas la Girabucera de la Ruta 202 y la Estación Musical 503, canal de YouTube Base Music Producciones Internationals Estaba solo, cuando tu llegaste, a despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos, el temor de volver a salir otra vez, se apoderó de mi Sentir miedo, y algo de amargura, el pensar perderte también Pero que puedo hacer si en mis sueños ya vives, no he dejado un instante de pensar en ti, creo que te necesito Adán DJ Adán DJ Yo voy a amar Yo imagino rozando tus labios, tocando tu piel, despertar juntos cada mañana, viento amanecer Pero que me has dado, que ya no puedo estar sin ti, no he dejado Pero que me has dado, que ya no puedo estar sin ti, no he dejado Y no he dejado, que ya no puedo estar sin ti, no he dejado Y no he dejado, que ya no he dejado, que ya no he dejado tus labios tomando tu piel despertar juntos cada mañana cuando amaneces pero que me ha estado hermosa mujer pero que me ha estado que ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti pensaba encontrarte hoy feliz feliz que decepción tu cara alegre no fue tu sonrisa no apareció un beso sin emoción un año sin verte amor que pasó si olvidaste mi amor dímelo 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 tu corazón dímelo dímelo y no dímelo dímelo Adán DJ Adán DJ Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos Ya no hay amor Pero en tus ojos Ya no hay amor Adán DJ Adán DJ No hay difíciles Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Tú eres la culpable Que en mi corazón Esté sufriendo así Le pido a Dios Que nunca aborre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que le consuelo A este pobre corazón Siempre que me hablan de ti Yo les pido Ya no diga nada Aunque por dentro quisiera Quisiera saber ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Y si todavía me amas Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde Una lágrima Aunque por dentro quisiera Quisiera gritar Cuanto te amo Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser Te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar Aquí Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser Todo mi ser Te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar Aquí 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 Amor Amor No sé vivir sin ti Amor Todo mi ser Te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar Conmigo Conmigo DJ Adam DJ Adam En vivo Escuchas la girabucera De la ruta 202 Y la estación musical 503 Canal de YouTube Esos ojos preciosos Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste Acércate De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Y no saber Y no saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tu amor Tu todo Me han llenado Mi vida De felicidad Ese terror Esa terror es tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura Es tu mirada Es tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Hoy de mi corazón Sin ti Moriría La Gira Bucera The Base Music Producciones Y la Estación Musical 503 Hoy de mi corazón De mi corazón Es tu mirada Me llenó de alegría Y la Estación Musical 503 Hoy estoy aquí Sin ti Sin ti Y and de mi corazón Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy no sé qué hacer Me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará Mientras yo muero aquí? Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy estoy aquí Sin ti Extrañándote Casi no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta Adam DJ ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Escuchas la Gira Bucera De la Ruta 202 Y la Estación Musical 503 Canal de YouTube La Lala 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 Nada me parece bello Ni las estrellas Ni el azul del cielo Me faltas tú Faltas tú Faltas tú Por Dios te ruego Perdóname Perdóname Que sin ti muero Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Y vuelve por favor Perdóname Perdóname Y vuelve por favor BASE BASE MUSIC PRODUCCIONES INTERNATIONALS A LLet A LLUIFE A LLUIFE A LLUIFE A LLUIFE A LLUIFE Cierto Contigo Fui malo Si eso es cierto Pero ya he pagado Faltas tú, faltas tú, olvidé el pasado Perdóname, perdóname y vuelve a mi lado Me faltas tú, porque siempre te añoro Y por las noches lloro, me faltas tú Perdóname y vuelve a por favor Perdóname y vuelve a por favor DJ Adán, DJ Adán, desde Nevaquiche, Guatemala Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías de un amor Yo no sabía que era ella a quien querías En verdad que yo no, no lo sabía Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión No me digas más Por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ya Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas, nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Cómo ibas a ver Dice, mentirte, te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas, que no me creas Que no me creas más Te robaste la mujer que era mía Te robaste la mujer que era mía He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Pero más no puedo Mi corazón no entiende Sé que ya me perdí Que ya me perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti En mi soledad Amarga En mi vida Mi vida triste En mi vida triste Todo aprecio Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer me olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amar Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar amor A mi cara Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida es tú D.J. Adán D.J. Adán Desde Neva Aquí llegué Guatemala Guatemala ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro ¿Por qué te conocí? Solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Pero tú Tú me amas Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace soñar? BASE BASE MUSIC PRODUCCIONES INTERNATIONALS DJ Adam DJ Adam Desde EBA DJ Guatemala EBA Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Como tú Me diste amor Y después Sucriste la luz Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo seré su hijo Como tú Me diste amor Y después Me diste amor Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Mi llanto por ti Quiero olvidar Y me enamoré Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Adán DJ Adán DJ Todavía No sé qué pasó Solo sé Solo sé Que te amo Yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Quiero Regresar Atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causó Lo siento yo Eres Es Un sueño Bello Eres Mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría que yo? Si algo no duele Dejaras de pensar En mí No Vivir así No 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 es vivir Te haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin tu amor Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió Enlorir tu voz, en mirar tu cara Y sentir tu piel y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí La mujer que sonríe Por tu luchura, por tu temora Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más caliente desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por tu luchura, por tu temora Por tu luchura, por tu temora Yo te amo Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Por tu luchura, por tu ternura Yo te amo Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo Yo te dejaré, tú siempre serás La mujer Adán DJ Escuchas la gira busera De la ruta 202 Y la estación musical 503 Canal de YouTube Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Porque Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres El amor de mi vida El amor de mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar 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 Pero si te vas Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres El amor de mi vida Tú El amor de mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Y yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tu mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti Me pregunto Si estarás Sufriendo Como yo Me pregunto Qué pasó Con nuestro Gran amor Yo no sé Si ella Tal vez Me nombrará O quién La cuidará Me pregunto Dónde está Adán DJ Adán DJ Yo no sé Qué voy a hacer Mi amor Sin ti Yo no puedo Socorro Mi triste Y alegría La noche Me recuerda A ti Y la tarde Me recuerda A ti La luna Me recuerda A ti Yo Me recuerda A ti Las estrellas Ya no quiero ver Y de rosas No quiero saber Pues que todo Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Si pudieras Regresar Es tan alto Mi amor Yo te quiero De verdad Te necesito Si quisieras Regresar Si tú quisieras Regresar Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo Socorro Mi triste Realidad La noche Me recuerda A ti Y la tarde Me recuerda A ti La luna Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Las estrellas Ya no quiero ver Y de rosas No quiero saber Es que todo Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Si pudieras Regresar Es tan alto Mi amor Yo te quiero De verdad Te necesito Si tú quisieras Regresar Si tú quisieras Regresar Base Music Producciones Internationals DJ Adán DJ Adán Desde Nevada Quichén Guatemala Guatemala